Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo reinstalar Windows sin usar USB, ni entrar a videos, ni nada. Solamente con tu PC. Esto es por si te ha fallado la reinstalación que trae normalmente Windows. Lo primero que tienes que hacer es ir a la página de descarga de Windows, que es esta. En la descripción de este tutorial está el link para llegar a esta página. No vas a ir donde dice actualización ahora. Vas más abajo a donde dice descargar ahora la herramienta. Haces clic ahí. Yo la voy a descargar en el escritorio para que veamos todo mejor desde ahí. Ya se me ha descargado en el escritorio, así que voy a cerrar aquí. Ahora tengo el medio de creación descargado en el escritorio, pero vos lo puedes descargar en cualquier carpeta. Hago clic aquí entonces. Te va a pedir permiso de administrador. Haces clic en sí. Te va a salir esta ventana. Lo único que tienes que hacer ahora es esperar a que termine este proceso. Yo voy acelerando los tiempos para que el video no sea tan largo, pero acordate que a vos te puede demorar un poco más que lo que ves en este tutorial. Pero si no va a ser un tutorial de 5 horas. No, mentira. Te va a salir esto que es la licencia. Haces clic en aceptar. Aquí lo único que hay que tener es un poco de paciencia. Lo demás se va haciendo solo. Cuando termina, te va a salir esto que dice qué quieres hacer. Actualizar este equipo ahora o crear medios de instalación. Haces clic donde dice crear medios de instalación. Entonces dejas marcado esto. Después haces clic en siguiente. Acá lo que tenés son las opciones de instalación, pero estas son las que tiene tu computadora. Así que no tendría que tocar nada. Si quieres hacer algún cambio que yo no te lo recomiendo, puedes desmarcar esta casilla y ahí puedes cambiar todo esto. Pero lo que te conviene es dejar todo como está y solamente hacer clic en siguiente. Ahora tenés que elegir qué medio se usará. Si elegís esto, vas a grabar un USB, pero donde tenés que marcar es acá. Es en archivo ISO. Haces clic entonces aquí. Después siguiente. Acá te va a pedir donde lo querés descargar. Yo voy a descargarlo también en el escritorio. Se va a guardar en el escritorio con este nombre, Windows, y como imagen ISO. Haces clic en guardar. Listo. Ahora, como dice acá, podés seguir usando tu computadora hasta que termine la descarga. Cuando termine la descarga, vas a tener la imagen ISO descargada. A mí me va a aparecer aquí en el escritorio, pero bueno, vos la vas a tener en la carpeta que hayas elegido. Lo único que tenés que hacer ahora entonces es esperar que termine la descarga. Por supuesto que ahora en el tutorial vas a ver todo mucho más rápido y voy a seguir entonces con la imagen ISO. Está terminando la descarga. Estamos en el 99 por ciento. Después de esto vienen los preparativos y cuando termine esto vas a tener acá la imagen ISO. Ahora está comprobando la descarga. Está creando el medio. Esto es mucho más rápido que la descarga. Solamente hay que esperar. Bien, como ves ahora ya ha aparecido la imagen ISO acá en el escritorio, aunque todavía no ha terminado de crear el medio, pero ya se puede ver. Listo, ya terminó todo el proceso. Yo tengo en el escritorio la imagen ISO. Si vos elegiste otra carpeta, la vas a tener ahí. Lo único que tenés que hacer ahora es clic en finalizar. Nada más. Te salen estas dos opciones, pero para lo que vamos a hacer ahora no las necesitamos. Así que lo único que haces clic en finalizar. Lo que me dice que está limpiando, listo. Una vez que se ha descargado la imagen ISO, haces clic derecho sobre la imagen y después en 7zip, que es un programa que yo uso para descomprimir archivos. Si nunca has usado 7zip, en la descripción te dejo el link del tutorial para descargarlo e instalarlo. Es muy corto el tutorial, dura menos de dos minutos. De todas maneras, si usas otro programa para descomprimir, es exactamente lo mismo. Lo que tenés que hacer es descomprimir todo en una carpeta. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy de aquí entonces. Si tenés 7zip, haces clic ahí y listo. Se va a descomprimir todo en esta carpeta que ya la estás viendo acá en el escritorio. Por supuesto, vos podés tener todo en otra carpeta, pero es exactamente lo mismo. Voy a acelerar el video para que sea más rápido. Una vez que terminó de descomprimirse, haces clic aquí y cerras todo. Vas a la carpeta, la abrís y haces clic donde dice Setup. Te va a pedir permisos de administrador. Haces clic en Sí. Bien, a partir de ahora son todos procesos automáticos. La ventana de atrás, si querés, la puedes cerrar porque no hace falta. Yo la voy a cerrar ahora. Aquí lo único que tenés que hacer es clic en Siguiente. Este es el contrato de licencia de Windows. Haces clic en Aceptar. Bien, acá tenés la posibilidad de que queden todos tus archivos, todas tus aplicaciones, tus programas, etc. Por supuesto que no podés usar la computadora mientras se esté reinstalando. Si vos querés conservar todos tus archivos y los programas, lo único que tenés que hacer es clic en Instalar. Ahora, si querés cambiar estas opciones, haces clic aquí y tenés entonces las otras opciones, conservar solo tus archivos, pero borrar los programas, o no conservar nada y que se instale solamente Windows. Yo voy a conservar todos mis archivos y todos mis programas, así que voy a dejar marcado acá y ahora voy a hacer clic en Siguiente. Siguen las comprobaciones y obteniendo actualizaciones, esto es todo automático. Ahora te vuelvo a preguntar si querés conservar los archivos personales y las aplicaciones, tenés que hacer lo mismo que hiciste recién. Si querés conservar todo, haces clic en Instalar y si querés hacer algún cambio, haces clic acá, haces los cambios y luego Instalar. Ha comenzado la instalación, va por el 79%. En el tutorial están todos los pasos, pero mucho más rápido. Después de que termine esta parte, se van a realizar las actualizaciones. En esto, tu PC se va a reiniciar varias veces. Cuando terminen las actualizaciones, va a iniciar Windows. Ya está terminando, ahora se inicia Windows. Pones la contraseña como siempre y entras a Windows. Ahora lo único que queda es la configuración del escritorio y listo. Listo, ya está el escritorio de Windows con todos los archivos y completamente funcional. Si alguno de los pasos que te dije no se entendió bien, escribilo en comentarios y veo cómo ayudarte. Suscríbete al canal para más tutoriales de Windows y de otros programas que uses. Chau, hasta el próximo tutorial.